¿Cuántas veces te lo vi? ¿Cuántas veces te lo vi? Si según no me creías No sabías que al fin me perderías Ya no siento nada en tu presencia Y solo quiero que lo sepas por cumplir con mi conciencia Tu juriste ser lo más grande de mi vida ¿Y ahora qué? ¿Y ahora es mi despedida? ¿Cuántas, cuantas veces te lo dije? Que no descuidaras mi cariño Ya no tiene caso tu insistencia Que te aproveche la lección y que te sirva de experiencia ¿Cuántas veces te lo dije? Que no descuidaras mi cariño Ya no tiene caso tu insistencia Que te aproveche la lección y que te sirva de experiencia ¿Cuántas veces te lo dije? ¿Cuántas veces te lo dije? ¿Cuántas veces te lo dije?